Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos. Y es oficial, Toluca se despide de Alfredo Talavera, en un mensaje posteado en sus redes sociales, Toluca le da las gracias al que fuera su portero por varios años, con el siguiente mensaje. Gracias Alfredo Talavera por defender nuestro escudo y cuidar siempre de nuestra portería, tu nombre siempre estará grabado en nuestra historia, este infierno es tu casa, somos Toluca, gracias por todo. Así se despidió el Toluca del que ahora será el nuevo portero de los Pumas, ya que los Diablos Rojos fueron los que propusieron el intercambio con Alfredo Saldívar para deshacerse del experimentado portero. Francotirador reveló que fue el conjunto Escarlata el que propuso el trueque y que está dispuesto a pagar parte del contrato del elemento de 37 años. Se detalla que Toluca intentaba desprenderse de Tala desde la salida de Jaime de León, exdirector deportivo, que además es suegro del ex seleccionado mexicano. La razón por que no lo querían, su salario de 1.9 millones de dólares al año que le pidieron bajarle y el futbolista no aceptó. Las rispideces con la directiva siguieron a tal punto que tampoco estuvo de acuerdo con rebajarse el sueldo por la contingencia del coronavirus y hasta insistió en otros compañeros a no aceptar tal reducción. De esta manera fueron los Diablos Rojos que, atentos a que Michel González buscaba un portero, se acercaron a las oficinas de Ceú para proponer el intercambio con Saldívar. Pumas recibió la oferta, pero en primer lugar la descartó por el número que debía de pagar de contrato. Sin embargo, las intenciones de Toluca de desprenderse del arquero fueron más allá e hizo una contrapropuesta. Como parte del acuerdo, están dispuestos a abonar parte de su salario. Según Record, el conjunto agroazul aceptó la idea y por eso se llevará a cabo la operación. El mismo medio se pregunta qué pasará cuando defienda la portería universitaria ante los Escarlatas si desde allá llega parte de sus quincenas. Toluca sigue en búsqueda de refuerzos tras caerse al fichaje de Jorge Enríquez. Con la llegada del chileno descartada, los Diablos Rojos siguen en el mercado para contratar uno o dos jugadores. El chileno Jorge Enríquez sonó como uno de los posibles refuerzos de Toluca para la apertura 2020. Tras destacarse en el audio occitaliano de su país, el elemento de 26 años llamó la atención de los Diablos Rojos. Sin embargo, la contratación se cayó y ahora el club saldrá en busca de dos refuerzos más de cara a lo que será el siguiente torneo. Según el periodista de TUDN, Ignacio Alba, la llegada del mediocampista sumericano está descartada. Pero esto no quiere decir que no llegará alguien más o quizás hasta dos futbolistas para engrosar la plantilla de Chepo de la Torre. La salida de Leo Fernández generó un hueco que el conjunto escarlata quiere ocupar lo antes posible. Además del uruguayo, salieron Kevin Escamilla, Oscar Millán, Fernando Tobio, Richard Ruiz y Luis Hernández. Aunque no lleguen refuerzos, pero que saquen a Gliotti, Canelo, Rigonato, Chalá y Mancuello. Posteó en Twitter un usuario y el mismo reportero respondió, Por ahí va, por ahí va. Al momento las altas son seis. Diego González, Raúl López, Areldo Ortega, Omar Rodríguez, Diego Abella, Enrique Triberio y Alfredo Saldívar. Toluca deberá trabajar para mejorar su pobre rendimiento en los últimos tres torneos, en donde no llegó a la liguilla. En el inconcluso clausura 2020 perdió siete partidos, ganó tres y quedó en la posición 15 de la clasificación.